¡Suscríbete al canal! Los Ángeles, Houston, Paso, Washington, Boston, New York, San Juan, San Diego, San Antonio, Chicago, Sacramento, Dallas, Atlanta y Miami. Luego, pesadilla, es tacos. Luego, pegado. Y pusieron arroz, asumo por el arroz pegado. Que veo que ya se está acabando. Naturaleza. La ensalada. Esta zona yo creo que la van a ignorar porque es ensalada. NASA. Armaron aquí con una luna. El asopado de pollo. Para que todo el mundo pruebe el asopado de pollo. Luego, 5.24. Para el corazón roto. Índigo. Como mi hija es la más dulce de todas. Postres. Y luego, ambulancia. Comida. De las calles. Ahorita que me quieres. No, vos volviendo por ambulancia. Ah, bueno. ¿Cómo lo llaman? ¿Se creer? Ah, es tan ciena. Así de río. Después de mi concierto de Chicago. Me dio como un resfriado. Y la voz se me fue un poquito. Y para el concierto de hoy tuve mucho miedo. Y le pedí mucho a Dios que me permitiera entregar mi 100%. Y yo les prometo que fue algo casi celestial. Fue de verdad una ayuda de Dios. El que yo haya podido hacer el concierto del Choli hoy. Como lo hice. Con la tranquilidad que lo hice. Teniendo en cuenta como tenía la voz esta mañana. O como estoy incluso en este momento. Después del concierto. La voz la tengo un poquito cascadita. Pero Dios es grande. Y su fortaleza brilla en nuestras debilidades. Los amo. Gracias Puerto Rico. Gracias Puerto Rico. Gracias Puerto Rico. Los amo muchísimo. Que este sea el primer Choli de muchos en nuestra vida. Los amo. Chao. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sacramento, Dallas, Atlanta y Miami. Luego pesadilla. Es tacos. Luego, pegado. Y pusieron arroz. Asumo por el arroz pegado. Como loaringё interests. Asumo.